El Tropicali de Hawaii cuenta con piscina al aire libre, jardín y zona de barbacoa y se encuentra en Bequia, a 1,6 kilómetros de la playa. Hay conexión wifi gratuita en todas las zonas. Los apartamentos disponen de televisión y aire acondicionado. La zona de comedor cuenta con microondas, nevera y utensilios de cocina. El baño privado dispone de ducha y secador de pelo. Además, todos los apartamentos ofrecen vistas al mar y a la montaña, patio y zona de estar. El Tropicali de Hawaii ofrece servicio gratuito de enlace con el aeropuerto, aparcamiento gratuito, servicio de reparto de comestibles y servicio de lavandería. Este lotje se encuentra a 1,6 kilómetros de la playa de Bequia y a 5 kilómetros del aeropuerto de Bequia. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.